Buenas tardes con todos, señora Rosana Acuña, directora del programa 008, estimado Guillermo Cortés, nuevamente volvernos a encontrar por acá. Primero, en mi calidad de alcaldes del Distrito del Rima, trasladarles un fuerte abrazo a la señora Ministra de Cultura, porque a través de su gestión de la señora Ministra, y de ella a la señora Presidenta de la República, el día viernes 14 a las 5 de la tarde, están viajando un grupo de niños de 11 años a Suecia a representar al Perú un campeonato deportivo fútbol 7 en la ciudad de Utenburgo, un campeonato internacional de Nogotia, donde más de 50 países del mundo van a competir. Y por circunstancia, al Perú en su primera serie es contra Suecia, Australia y Estados Unidos. ¿Por qué es la importancia de hacerle referencia y por qué haga usted como representante del Ministerio de Cultura? Porque el Ministerio de Cultura, hace unos días, ha emitido la resolución ministerial en la cual se están designando embajadores de la cultura. Esos niños están viajando representando al Perú como embajadores. De acá reitero el agradecimiento a la señora Ministra y de acá también a la señora Presidenta de la República porque estamos marcando un hito en la historia del país que por primera vez, jóvenes, niños de 11 años, niños de un equipo completo están viajando totalmente cubiertos por una empresa transnacional, SKF en Suecia, la promotora y organizadora de este territorio internacional. Eso es lo que quería comunicarle, señora Directora, señor Coordinador, comisiones de conocimiento, porque es una alegría para el RIMA. Es la primera vez en la historia del Perú que se dé un evento de esta magnitud. Y lo más importante, yendo sobre lo que es la fibra, la juventud, los niños que tienen pues esperanza en nosotros los mayores. Y como alcalde, me he comprometido en ese trabajo, me he comprometido en trabajar de forma articulada de muchos factores que se miren por el Distrito de RIMA. También deseaba también saludar a la señora Ministra por el hallazgo que hemos tenido aquí en el Distrito de RIMA, habiendo descubierto una momia con una antigüedad de más de 3.000 años, en la cual es un agradecimiento al Ministerio de Cultura porque a través de ello se hizo las gestiones para que primero nos permita hacer la exploración en nuestra histórica Huaca la Floría que tenemos aquí en el RIMA, en la cual se ha encontrado el hallazgo de esa momia de más de 3.000 años. Y lógicamente esa noticia ha corrido por el mundo, ha ido a la geografía, a los que tienen que caer en las internacionales más. Yo siempre digo que RIMA está muy bendecido. Y bendecido aún con la presencia de ustedes porque este proyecto importante que trae, los famosos fondos concursables que el señor director ayer me expuso hace un par de días y me quedé sorprendido de ver cómo se va a activar la economía en el distrito. Son proyectos de inversión económica para los que van a ser ganadores. Y son cerca a 17 proyectos que vienen para RIMA. ¿Y por qué para RIMA? ¿Y por qué quizás no para otros distritos? Porque RIMA tiene el 40% del patrimonio de RIMA que está en el RIMA. Yo siempre he referido pues que el Ministerio de Cultura tiene que ser un brazo articulado para cambiar la historia de nuestro distrito. Un brazo articulado, señora directora, porque también de la mano y hemos avanzado el proyecto del teleférico, hemos avanzado el proyecto y lo comunico desde acá a través de estas obras que estamos ejecutando, una de estas obras es la intervención del Centro Histórico, es la intervención, Susana, del Centro Histórico. Y justo ya son cerca de tres guiones que nos están asignando para intervenir parte del Centro Histórico que preliminarmente está aprobado para X cantidad de cuadras de pista en asfalto y veredas. Pero como nosotros vamos a adecuarnos al plan maestro elaborado por PRORIMA, van a ser menores cuadras, pero con la calidad que exige la norma a efecto de que se ponga el proyecto piloto de lo que es el Centro Histórico en el RIMA iniciando acá, por Girón Marañón, que es colindante a la Municipalidad hasta Girón Trujillo. Eso es de Marco Hujito, porque a través del patronato con nuestro amigo José Méndez, que ustedes de año han venido trabajando, yo les doy la noticia que el RIMA pone la primera piedra del plan maestro en lo que es la modernización de nuestro distrito y nuestra particular, nuestra capital. Eso es lo que quería comunicarles como noticia, porque el RIMA ahora sí empieza a hacer una verdadera transformación y también desde acá, saludar a los demás actores, el Banco Mundial, la CAF y ex-organismos más que están apoyando como Minicetur también. También van a tener reunión con Canatur, he tenido reunión con Proinversión, por el proyecto teleférico está bastante avanzado. Yo reitero el agradecimiento a todos ustedes. Acá hay varias, ustedes, los logros no serían si no fueran por el trabajo de ustedes los presentes en esta bonita reunión. Diferentes representaciones de diferentes organismos sociales, políticas también hay acá y desde ya, pues, qué decirle al Ministerio de Cultura que es la columna, la estructura fundamental para que nuestro distrito cambie. Desde ya, señora directora Roxana y querido amigo Guillermo, darles a ustedes la bienvenida y ustedes agradecerles por siempre mantener la fe que es lo que mueve la montaña. Muchas gracias. Gracias. Gracias.